Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todo y yo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no te clama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuyo hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Fijama, marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Nadie, nada, yeh, yeh Nunca te llamo porque no me llamo Baby, hoy nos vamos a dormir Y ya, 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 Gracias por ver el video.